Mientras tanto en Santa Cruz, organizaciones sociales del MAS están repudiando el apoyo de expresidentes y líderes políticos a Juan Guaidó. Aseguran que esta posición obedece a intereses del imperio norteamericano, por lo que anuncian una marcha en apoyo a Nicolás Maduro para el próximo martes. La posición se ha pronunciado apoyando a un golpe de Estado, a una dictadura. No tienen la moral para poder de esta manera declararse a nombre de Bolivia. De esta manera organizaciones sociales del MAS rechazaron el apoyo público del bloque de exmandatarios opositores de Bolivia a Juan Guaidó. Y rechazamos la oposición en Bolivia. A esto sinvergüenza la callo de los Estados Unidos. Repudiamos contundentemente esta situación de la derecha. Esta es una prueba clara del golpe de Estado que está queriendo nuevamente Estados Unidos meter la pata acá en Bolivia. Pero no vamos a permitir como organizaciones sociales, estamos firmes más que nunca, unidos más que nunca. La dirigencia de estos sectores asegura que detrás de este apoyo existen intereses norteamericanos, por lo que alistan movilizaciones en respaldo del gobierno de Nicolás Maduro. El movimiento al socialismo y la federación de campesinos va a marchar el día martes. En contra de los Estados Unidos vamos a quemar el muñeco, vamos a embanderar de banderas negras todo el consulado norteamericano y vamos a quemar la bandera de los Estados Unidos. Este problema del gobierno venezolano ha alcanzado la atención internacional que cada día suma más apoyo al actual presidente encargado de Venezuela.